Estamos con Edgar Guerrero, nuestro compañero a esta hora de la noche con un reporte de lo que está sucediendo allá. Edgar, contigo por favor cuéntanos qué es lo que ha pasado. Así es Priscila, estamos en Villa San Marcos, en la ruta que une Potosí con la capital del estado plurinacional de Bolivia, donde ha habido un deslizamiento de una montaña, de un pedazo de una montaña, de tierra, de un talud, que ha dejado incomunicado a ambos departamentos. La oportuna intervención de los técnicos del municipio potosino está permitiendo que se pueda habilitar nuevamente esta ruta. Como podemos observar en las pantallas, hay equipo pesado que está trabajando en este lugar para habilitar esta zona, donde se han quedado varados varios motorizados. Y lo preocupante de este tema, Priscila, es que las persistentes lluvias que se están registrando en la ciudad de Potosí están poniendo en riesgo a varias viviendas circundantes a esta zona. Dios quiera que las lluvias vayan calmando o vayan cesando, porque de lo contrario el panorama va a ser un poco preocupante. Mire, este es el logo, este es el logo que estamos pisando en este momento y está todita esta zona. Entonces están trabajando los técnicos del municipio para habilitar esta ruta, como decíamos anteriormente, en Tezucre y Potosí. Así está la situación, Priscila, y les reflejamos a través de todo a pulmón y cadena a red nacional. Gracias, querido Edgar, por este reporte a esta hora de la noche.